Bueno Gonzalo, y ahora lo voy a invitar a que, ¿quién más que usted? Que es toda una institución que tiene autoridad, que tiene respeto y que sé que las personas que están dirigiendo nuestro gremio lo van a escuchar. Vamos a tener un congreso muy importante acá en la ciudad de Medellín el 10 y 11 de mayo. Desde su punto de vista personal y profesional, ¿cuál es el mensaje que usted le da a los directivos de Fedequinas? ¿En qué deben trabajar? ¿Qué necesitan los montadores? ¿Qué necesita el gremio? Desde el punto de vista de Gonzalo Franco. A ver hombre, hay muchas cosas, incluso estos días estamos estrenando reglamento, pues hay cosas muy buenas, hay cosas muy buenas que han puesto, estamos ensayando. Yo critico un poquito, por ejemplo el 8, que para los caballos de falsos compuestos son 2 y 2, y para los otros es 2 8 y 3 8, 2 y 1. Debían de unificar, lo que sean 2 y 1 o 2 y 2, porque de todas maneras hay veces que nos enredamos. Yo pues no me he enredado hasta ahora, pero es fácil no enredarse uno. Sí, claro. O sea que usted recomendaría que revisen esa parte del reglamento por el bienestar de los montadores de los caballeros. Sí, porque eso quita muchos puntos y equivocarse es muy fácil. Uno con un caballo debe hacer 3 8 o los 4. Gonzalo, ¿usted está de acuerdo de que en los comités técnicos de Fedequinas deba existir un montador que lo represente a ustedes? Sí, debe existir, claro. Debe existir y que lo escuchen. Sí. Es decir, nosotros necesitamos también que nos escuchen, porque el montador es medio caballo. Medio caballo. Sí. Bueno, y uno de los puntos que más nos preocupan a los que vivimos del gremio y por y con el caballo es que hemos estado perdiendo asistencia a las ferias. No lo podemos negar. Afortunadamente este año, el 2019, estamos viendo otra vez la afición en diferentes coliseos del país, pero siempre queremos ver afición nueva, renovada, la juventud que acompañen a los coliseos. Desde el punto de vista suyo, ¿qué cree usted que se deba hacer para volver a recuperar la afición que hemos tenido siempre amante del caballo colombiano? A ver, yo creo que... Yo creo que en la serie hay cuatro o cinco ferias en el país que debiera tener... De los caballos, debían ser invitados, pues. Sí, sí, debían ser los caballos invitados, los que más puntaje tenga de ir a las ferias, pues eso la llenamos y entonces unas competencias a la una hora de la mañana, no es justo ni para los jueces, ni para el público, ni nada. Entonces, mucha gente se aburre con eso. Se aburre con eso. Y usted, el tablero, ¿qué le ha visto de positivo para usted lo montado? Muy positivo, es muy positivo, pero también ve uno mucha desigualdad, ve los jueces muy... un caballo de sexto, los otros dos de primero. Debe haber algo unificado, pues. ¿Y eso les crea a ustedes que duda, confusión, los desanima ver este tipo de enviaciones en un tablero? Sí, uno ve como falta de reunión de ellos, pues, que unifiquen un poquito las ideas, porque uno ve mucha desigualdad. Es Carlos López en Hablando de Caballos por PasoRinoTV.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!